También es muy llamativo, un chofer de mototaxi logró salvarse de milagro luego de que un taxi en la carretera central chocara con su vehículo. Así, los dos están ahora ya detenidos. Eran las 2 y 31 de la tarde del jueves. La Cámara de Seguridad del municipio de Chosica empieza a girar cuando, de pronto, se detiene y logra captar lo que podría considerarse un milagro. Es el cruce de la carretera central con la avenida Pedregal. Una mototaxi avanza cuando, de pronto, es embestida por un taxi que gira con velocidad. La puerta de la moto se abre y el chofer cae. Se golpea con el taxi y la llanta del auto pasa a solo centímetros de su cabeza. Por segundos, se queda tendido en la pista, pero luego se levanta. El taxi sigue su curso. Otra mototaxi se detiene para auxiliar al chofer caído. Se trata de Víctor Raúl Cervantes Rojas, quien, milagrosamente, se sobrepone del fuerte golpe y logra ponerse de pie. Revisa su moto y en eso se acerca Wilfredo Salas, el taxista causante del accidente, quien ayuda al herido a empujar la moto. Tras algunos minutos, llegan al lugar serenos de Chosica y policías, quienes llevan a ambos choferes a la comisaría. Sin duda, solo un milagro pudo salvar al mototaxista Víctor Raúl Cervantes Rojas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!